Desde siempre, los héroes de la Fuerza Pública han sido los guardianes y protectores de los grandes proyectos y obras de ingeniería e innovación que traen consigo cambio, progreso y desarrollo para el país. Fue por instrucción del presidente Iván Duque que la Fuerza Pública concentró sus esfuerzos en la creación de un robusto plan de seguridad a 30 años para la protección de la infraestructura en la transición energética de Colombia. Aquí, en La Guajira, donde nace la nueva energía, nuestras fuerzas militares y la policía ya tienen puesto en ejecución un plan que involucra a tres batallones de nuestro Ejército Nacional desarrollando el concepto de seguridad extensa de área. Es el esfuerzo, la abnegación, el ahínco y la entrega de quienes con amor y orgullo visten el uniforme de la patria, los que están llegando a la Alta Guajira para proteger el traslado de insumos y materiales, brindar garantías de seguridad a comunidad y trabajadores y acelerar la construcción de capacidades de supervisión, seguimiento y vigilancia remota. Colombia es pionera en todo el proceso de transición energética y nuestras fuerzas militares y la policía ya tienen el plan para protegerla hacia el futuro. Colombia pi Judge Colombia es un hombre muy interesante No obstrucciones Colombia es un peinario Ese es una forma de serna Colombia es un hombre